Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky aseguró que Rusia lanzó más de 2.000 proyectiles durante la invasión. El presidente ucraniano señaló que la mayoría de los proyectiles hicieron blanco en infraestructura civil y no tuvieron beneficio militar estratégico. En el último día, proyectiles rusos impactaron las ciudades de Mykolaiv y de Dnipro. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Finlandia y Suecia presentaron el miércoles una solicitud conjunta para unirse a la OTAN, ya que la invasión de Ucrania por parte de Rusia obliga a una reevaluación dramática de la seguridad en Europa. El cambio de la política después de 70 años de no alineación de los países nórdicos se produjo cuando Ucrania abrió el primer juicio por crímenes de conflicto de un soldado ruso desde que comenzó la invasión. El Kremlin también intensificó una ronda de expulsiones diplomáticas contra países europeos, ordenando la salida de decenas de personas de Francia, Italia y España. El presidente de Ucrania, Zelensky, aseguró que Rusia ya ha disparado más de 2.000 visiles durante la arremetida a su país, lo que afirmó representa una gran parte de su arsenal. Señaló que la mayoría de los proyectiles hicieron blanco en infraestructura civil y no tuvieron beneficio militar estratégico. Ucrania reconoció este miércoles que retomar las conversaciones de paz con Rusia es algo imposible a día de hoy. En una entrevista para la emisora Radio NV recogida por la agencia, quien también lideró en su día los acercamientos y encuentros con la parte rusa, indicó que la posición del presidente Zelensky es importante para el proceso de acercamiento, pero que en la actualidad es imposible. El asesor de la presidencia de Ucrania ha reconocido este miércoles que retomar las conversaciones de paz con Rusia es algo imposible. Así fue como han comentado todos esos días. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Su Vladimir Putin no parece estar muy preocupado sobre la posible adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Putin ha dicho que Rusia no tiene problemas con que ambos países se incorporen a la organización del Tratado del Atlántico Norte, porque su ingreso, dicen, no es una amenaza para el Kremlin. Sin embargo, estas afirmaciones han venido acompañadas de advertencias y Putin ha dicho que una expansión militar de ambos países provocaría, eso sí, una respuesta por parte de Moscú. En cuanto a la expansión de la OTAN, Putin dijo que se trata de una expansión artificial y que la forma en la que la OTAN busca expandir sus límites geográficos e influenciar otras regiones no es la forma más óptima. Mientras, en Londres, la ministra de Exteriores británica se refería también a la posible adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Listrus dijo que ambos países deben ser aceptados por la alianza de forma inmediata y que su incorporación contribuirá a reforzar la seguridad colectiva de Europa. Vamos ahora con Sal Emergi, que se encuentra en Jerusalén. Muy buenas noches, Sal. Hola, Ana María. Pues realmente, el presidente russo, también Putin, que se encuentra en un laberinto cada vez más complejo, producto de una guerra que no va como él planeaba desde que la lanzó hace 82 días, ha dicho, como tú decías muy bien, que no ve la adhesión de Finlandia a Suecia como una amenaza inmediata, pero sí avisa que Rusia reaccionará si ve que hay un despliegue de infraestructuras militares como consecuencia de esta adhesión. Y de hecho, hay que destacar y recordar a María que Putin lanzó esta guerra, entre otros motivos también, para evitar que Ucrania forme parte de la OTAN. Y ahora, 82 días después, lo que ve es, quizás Ucrania no formará parte de la OTAN, pero sí dos países tradicionalmente no alineados a nivel militar, como son Finlandia y Suecia. Para Suecia es realmente, como ha dicho la propia primera ministra Magdalena Anderson, que dejan atrás una era y empiezan otra. Es, como dicen, la justificación para llamar la puerta a la OTAN para Suecia. Es la meta para llegar y tener más seguridad de su pueblo, pero también dicen, y como ella misma lo admiten, el camino a esa meta está lleno de obstáculos y también retos y peligros. El efecto de la adhesión a la OTAN es realmente dramático. Por ejemplo, si solo contamos el caso de Finlandia, si Finlandia entra en la OTAN, entonces la frontera de la OTAN con Rusia pasarán de ser de 1.200 kilómetros a 2.500 kilómetros, por todo lo que ello puede suponer para el presidente Putin ver en su órbita a más países adheridos a lo que considera enemigo, que es la OTAN, Ana María. Sal, hablemos ahora de lo que está sucediendo en Ucrania, porque siguen las ofensivas por parte del lado ruso y por parte del lado ucraniano. ¿Qué nos puedes decir con respecto a las evacuaciones que están teniendo lugar en Mariupol? Pues se perfila la noche realmente histórica para en esta guerra y es que tras la evacuación de 274 soldados efectivos supremacianos, entre ellos 54 heridos graves a una zona de una ciudad de unos 40 kilómetros, también bajo control ruso, se perfila que realmente en la noche en la que las fuerzas ucranianas se han rendido, han dejado ya su último reducto de resistencia en esta planta tecnológica nacional. De hecho, podemos ver la redacción de comunicado de las fuerzas ucranianas afirmando que las misiones de combate han acabado en Mariupol, es decir, que ya como presidente Zelensky admite y afirma, ahora es importante que sus héroes sigan con vida y por tanto, han llegado a este acuerdo con Rusia para evacuación de los heridos y no heridos dentro de esta plataforma llena de túneles subterráneos que es esta planta tecnológica de la central y de esta forma Rusia tomaría el control de toda la ciudad y toda la zona de Mariupol en el sur. Donde le va mejor a Ucrania, a su ejército es por supuesto en la zona de Kharkiv, ahí han logrado contraatacar y han logrado incluso llegar hasta la frontera en Rusia y por tanto ahora mismo queda en cómica qué pasará con el Donbass donde Rusia sigue intensificando su ofensiva militar en varias ciudades, en varias zonas de Logas y también del Donetsk. Un día histórico y lo resaltó la canciller sueca este día lunes por la mañana cuando anunció en Twitter que Suecia iba a solicitar oficialmente esta membresía de la mano con Finlandia, hay que reconocer que estas últimas semanas, Gaby, hemos hablado de que ambos países han tratado de tomar sus decisiones en bloque, si bien es cierto ambos países respetan la soberanía nacional, están, tienen un frente común en términos de seguridad y defensa y es así como escuchamos más temprano a las autoridades suecas, un país neutral que se ha candidatizado por esa neutralidad por décadas, pues ha hecho esta decisión de la mano de Finlandia. Más temprano la propia primera ministra dio una conferencia de prensa y se refirió a su decisión que ellos argumentan no solo es para la seguridad de Suecia y Finlandia, también para el área del mar Báltico y el norte de Europa, pero que también trae riesgo. Hay que tener en cuenta, Gaby, que este proceso puede tomar meses y todos los miembros de la OTAN, los 30 países tienen que ratificarlo. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, yo le había dicho hace algunas semanas, por un lado, ellos daban la bienvenida a ambos países para solicitar su membresía y tienen previsto poner medidas temporales para garantizar la seguridad de ambos países. Hay que recordar también la semana pasada, el propio primer ministro Boris Johnson estuvo en ambos países y firmó un acuerdo de cooperación bilateral que incluía protegerse de cualquier ataque. Ahora, por otro lado, la respuesta de Rusia este día lunes, escuchamos por parte del propio presidente Vladimir Putin, que si bien dijo, por un lado, Rusia no tenía ningún problema. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.